Visitantes y locales no solo disfrutan del sol y la playa de Puerto Vallarta en este periodo vacacional, también del turismo de aventura para sentir adrenalina en las tirolesas o bien reservar en las cabañas que los diferentes parques ecoturísticos tienen, así como las reservas naturales. En este sentido, Miguel Ortega, gerente general de Nogalito Eco Park, informó que muchos turistas prefieren acudir a lugares al aire libre, tener contacto con la naturaleza, el turismo rural y aprovechan los periodos vacacionales para eso. Resalto que Puerto Vallarta es reconocido por sus playas y es visitado por todo el mercado nacional e internacional, pero Nogalito Eco Park es un parque ecoturístico ubicado en la montaña, en donde se ofrecen espacios naturales abiertos completamente y es algo que la gente busca después de que ha pasado el mayor riesgo por la pandemia. Vienen mucho a estar conviviendo con la naturaleza, a conocer toda la vegetación endémica que tenemos aquí en el parque, a hacer tirolesas o a disfrutar de estos pescados y mariscos que ahorita por lo que es época de Semana Santa y Semana de Pascua, pues obviamente lo buscan mucho todos los turistas. Indicó que el movimiento de turistas ha sido bueno y ya están siendo más solicitados, en beneficio tanto para colaboradores, familias y para la localidad del Nogalito, por lo que a comparación del año pasado consideró que les está yendo mejor. Es mucho mejor definitivamente este año que el año pasado. El repunte se notó, pero muy fuerte, después de haber tenido ya la vacuna a todo mundo, ya dio la seguridad y confianza para que la gente siguiera viniendo. Señaló que están cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, ya que la pandemia no ha terminado. Por otro lado, resaltó que este proyecto es 100% sustentable, está dentro del ejido de Puerto Vallarta y lo que están haciendo es generar la concientización del medio ambiente, cuidar el agua, montañas y que no se queme nada. Dijo que dentro del ejido de Puerto Vallarta se tiene el apoyo para estar protegiendo y estar dando concientización con los alumnos de diferentes universidades, escuelas y carreras técnicas, por lo que han firmado convenios con el Departamento de Biología, Hotelería y Arquitectura para realizar proyectos de senderos y caminatas en donde no se altere el ecosistema. Con imágenes de David Amaya para CPS Noticias, Brenda Beltrán.